muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo en el anterior capítulo ya conseguimos entrar al castillo ya que la estrella cobalto eliminó lo que se ve y lo que estaba bloqueando la entrada al castillo algo así como Thanos, algún estilo Thanos y bueno por la puerta principal no pudimos entrar pero al final que habíamos entrado y cada vez estamos más cerca de la batalla final así que vamos a darle comienzo vaya vaya mira quién nos estaba esperando los dordilong como imagino que como son de metal dudo que vayan a hacer efectivo las flores de hielo y las flores tandem así que aquí mirando cuál voy a utilizar vamos con los trampolines aunque no sé por qué estoy utilizando los objetos tandems y debería guardármelos para el jefe final pero bueno con tal de completar el combate rápido bueno al menos un genial bueno mejor voy a usar el clásico salto ups me equivoqué me estaba equivocando el botón como se notaba que hace tiempo que no lo jugaba ah de verdad listo he eliminado se nota mucho y mario aumenta de nivel vaya vaya aumentamos de nivel nada más empezar el vídeo a eso llamo yo un buen inicio por lo visto como que tanto los adultos como los pequeños están muy desincronizado ups no le di ahora sí y ahí tenemos nuevo enemigo se parecen a las burrosas pero son burba amarilla vaya nombres bueno me imagino que por el color burba amarilla no sé si le hice daño a anteriormente esos robots cuando atacamos a esos robots se despiertan y comienzan a atacar vaya si que soy lento para darle eliminado ahora sigue este habrá que despertarlo toca recuperar salud aunque mejor mejor unas pastillas para recuperar a todos para recuperar salud dale el resto vale vale cuanta resistencia se gasta este robot y ganamos y ahora si va un segundo hay un bloque donde hay bloques no no puedo ignorar los bloques ups vaya vaya sorpresa vaya sorpresa que me dio este trash rumba vaya vaya ya eso llamo yo una sorpresa bienvenida aunque ya me lo dio el dormilón voy a seleccionar primero la superficie después voy por esos tocones vacíos o algo por el estilo bueno si no hay opción ataco al dormilón hemos ya hemos evitado que nos salga daño y ganamos como que por ahí no se ve como cuando al ganar esto dice no se ve como cuánto nos falta para aumentar el nivel a no ser que vayamos al menú y veamos la información y ahí se ve que necesita mucha cantidad de experiencia para aumentar el nivel bueno para un ataque para el primer golpe como que no no ups me equivocé creo que me sincronicé he eliminado hora de despertar dormilón no creo que no se ve muy bien oh oh estamos mal de vida Luigi está a full de vida y ganamos ya hemos inspeccionado la zona ahora sigue esos tocones extraños y conseguimos tres ultrapastillas como que este Mario Luigi como que aprovecha muy bien los controles de la DS especialmente los botones A, B, X y Y veamos que son nuestros pantalones especiales aumenta todo así que vamos a aumentarle vamos a darle uno para Mario y apuesto que este ya si lo sabía ya lo sabía que en algunos de esos bloques habría una moneda que sale al exterior los pimentones los pimientos rojos que aumenta el ataque aunque con los jefes no los uso casi porque uso más que todo Tandem así que para qué moneda para los hermanos Mario adultos y dos champiscuras y listo ya hemos explorado lo suficiente aquí no hay judías supongo que no aunque ahora que lo pienso no ha ido a donde está Fofull bueno al juzgar al juzgar por la forma de que mira ese esta cosa incluso que ahí es donde debemos darle para así para que el lancen para el láser así que por el momento me voy por allá me distraje mucho bueno tenía la atención sobre este dinosaurio como que esos si es buena idea los ataques de salto son buena idea para así atacar a esos dinosaurios y la forma en que se achiquitan es como en el Mario World bueno después de todo de ahí vienen como que algunos Mario y Luigi si que hacen cameos a otros juegos por ejemplo el de Yoshi's Island por ejemplo con su música o algunos enemigos que nos hemos topado en Super Mario World aunque es casi casi le da a Luigi eliminados una burb amarilla burba amarilla ese va a ser un problema porque se la va a pasar reviviendo las burbas amarillas a esa altura no es muy difícil que esquivarlo pero ahí ganamos menos mal que reviven cuando reviven resablan la mitad de la salud porque si no podría ser un problema y listo nos hemos curado al completo aquí bloques bolos bala y trampolines nada tenemos que atacar a esos enemigos si o si toma estos hilos esquivo perfectamente eliminado es muy difícil predecir en que se transformará aún no pillo el patrón de dorbilón pero ganamos que es lo más importante bueno vamos a nada más por la experiencia y he eliminado los dos aquí para invocar bueno primero voy aquí está voy a dejar a los mario y pequeños para así seguir para poder ir por allá ahora y listo y ya ya está ahora que lo pienso podría ir aparte sí por qué no y si es necesario enfrentarme con ellos por separado la batalla con los bebés duran mucho se nota bueno aunque es normal porque después de todos son bebés y causan muy menos daño que los adultos vemos que habría que hacer otro recorrido aquí no puedo porque me faltan los bebés pero bueno no pasa nada y listo ya estamos acá y ahora la misma mecánica supongo supongo que ya con eso ya bastaría para destruir el cristal o derribarlo como sea o desaparecer lo bueno voy aquí hay como para invocar a los adultos a lo mejor un momento si aquí hay bloques hay mucho que recorrer veamos no demasiado alto en fin volvamos a la tubería y hasta aquí lo dejaremos aquí dejaremos y hasta aquí dejaremos el vídeo si les gustó no olviden darle un champi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego